Gracias por los recuerdos. Un abrazo grande para todo el equipo. Gracias por ver el video. www.xautv.com.ar También puedes optar por un vino para acompañar el corte que quieras. No lo dudes, acércate a Moreno 455 o llamanos al 2920 60 62 91. No solo armamos tu pedido, además lo llevamos a tu casa. Seguinos en Facebook, La Juana, y enterate de todo lo que tenemos para vos. Carnicería La Juana y un aplauso para el asador. Llegó el servicio que estabas esperando. Llegó Motoshop El Mecha. Todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo. Venta de repuestos, indumentaria, mecánica en general y mucho más. Ah, y podés pagar tu repuesto en seis cuotas con tarjetas sin interés. Como ya sabés, vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo. Un servicio más. Del Mecha. Full service. Belgrano 1577. San Antonio Oeste. Sao TV, siempre pensando en nuestros abonados. Es por eso que sumamos en Las Grutas una oficina para que todos los abonados del balneario puedan abonar su cuota y hacer sus reclamos sin necesidad de llegar a San Antonio. Sin necesidad de llegar a San Antonio. Acercate a Dragstor Avenida, en calle Río Negro, 927, Las Grutas, Río Negro. Río Negro ¿Sabías que en Río Negro pagar con tarjeta de crédito débito es un derecho de las y los consumidores? Todos los comercios y prestadores de servicios deben aceptar el pago con tarjeta de crédito débito. Además, no pueden hacer diferencia de precio entre pago en efectivo y con tarjeta de débito o crédito en una cuota. Pagar con tarjeta es tu derecho. Si algún comercio no acepta o hace diferencias, reclamá en www.agencia.rionegro.gov.ar Defende tus derechos. Estamos con vos. Defensa del consumidor. Gobierno de Río Negro. Agua de Mesa Ría Cristal En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia en el tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío calor. Entrega sin cargo en San Antonio Oeste y las Lutas y Polito Yrigoyen, 749. Teléfonos 02934-410552-421825. Ría Cristal, agua pura, de nuestra planta a su mesa. CM Producciones, sonido e iluminación. Servicio de sonido e iluminación para cumpleaños, casamientos, actos, bandas en vivo y todo tipo de eventos. Luces en LED, luces en láser, luces audio rítmicas y todo en efectos decorativos. Máquina de humo, gran máquina lanza papeles y servicio de pantalla gigante. Servicio de DJ, animación y locución. Consultas y presupuestos al celular. CM Producciones, sonido e iluminación. DJ Cristian Macei, CM Producciones. Carnicaria Noceti, tradición en carnes. Más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne, cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos, carnicería Noceti. Tradición en carnes. Hipólito Yrigoyen 534, San Antonio Oeste, Patagonia Argentina. Especial Navidad y la Anónima. Con tiempo y ofertas, esta Navidad estás de fiesta. Aprovecha un 2x1 en todo decoración navideña. Tienes cintas, adornos, luces, guirnaldas y mucho más. Además, con Plus la Anónima, sumalo un 15% de descuento adicional todos los jueves. Descarga la app y seguís sumando beneficios. Y con tarjeta La Anónima, 3 cuotas sin interés en toda tu compra. Otra Navidad especial, otra Navidad en La Anónima. Supermercado La Anónima. En la Municipalidad de San Antonio Oeste, recuperamos el Salón de Actos, ahora denominado De los Intendentes. El acondicionamiento de este espacio institucional tan representativo, implicó reparación de techo, ventanas, pintura, piso, cortinas, araña de iluminación, mobiliario e instalación de Wi-Fi. Puesta en valor del Palacio Municipal. Municipio San Antonio. Gestión activa. El acondicionamiento de la Ciudad 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 de Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición en vivo del Noticiero del Cuatro a través de la pantalla de Sao TV y el audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Jornada de este día miércoles 24 de noviembre 2021. Una jornada calurosa con un sol a pleno. Algunas nubes vemos en el horizonte. Vamos a ir repasando ya datos del tiempo. Bueno, en este caso todavía no está pasando como en la jornada de ayer. Bueno, ya es común, como dijo Francisco Javier López, de que el servicio metrónico se actualice cada una hora y media, cada dos horas. Bueno, ya pasaron casi 36 minutos de la hora 13 y tenemos datos de la hora 12. Datos de la hora 12, decíamos que en San Antonio tenía una temperatura de 26 grados dos décimas. Calculo eso a la hora 12, pero la temperatura sigue subiendo. Me parece que es un poquito más ya, ¿eh? Uno que conoce un poco el clima. 26.2 marca el registro de la hora 12, con un cielo ligeramente nublado. La humedad en relativa del ambiente del 30%. La presión atmosférica 1.6.6 en hectopascales. El viento es de el este a 14 kilómetros. Visibilidad normal 30 kilómetros. ¿Qué nos dice el pronóstico para la tarde de hoy, tarde-noche? Bueno, el pronóstico dice que para la tarde tendremos un cielo parcialmente nublado, con viento del sector sur, que andaría entre 23 y 31 kilómetros, ¿no es cierto? Y nos habla de que en la noche también tendremos un cielo mayormente nublado, viento norte, 32, 41 kilómetros. La panorámica que tiene San Antonio a esta hora, calle San Martín y Avellaneda, una jornada calurosa, se hace sentir el calor, ¿eh? Mientras, no sé si podemos andar con las rutas, Francisco se actualizó. Bueno, el pronóstico extendido me lo está dando, ¿no? Se modifica esto a la tarde, chaparrones. Yo tenía mayormente, bueno, modificó esto. Bueno, por la tarde cielo parcialmente nublado, temperatura entre 29 grados, viento del sector sur entre 31 kilómetros, y por la noche aparecen chaparrones. Bueno, vamos a ir reviendo cómo va en el famoso minuto a minuto también el clima, porque es tan cambiante últimamente en este tiempo que va transcurriendo, y decíamos que vamos a repasar también la tabla de marea para la jornada de hoy, una jornada agradable como está hasta ahora, es para disfrutar las bondades que tiene el Golfo San Matías, tanto aquí en la ría como allí en las rutas. En este caso, recordando que la Plea Mar, la segunda, se va a dar a la hora 15.03, con 7 metros 60 centímetros, y cabe recordar que la Baja Mar se va a dar a la hora 21.09, 2 metros 31 centímetros. Reitero, la Plea Mar 15.03, 7 metros 60 centímetros, a esta hora viene creciendo la marea, tanto nosotros en la marea o la ría, o allí en el sector de las grutas, en el puerto del Este. Bien, rápidamente nos metemos con información, nos metemos con actualidad, la nota tiene que ver con el jefe de la unidad décima de San Antonio Este, estuvimos dialogando con el comisario Gabriel Yanca, acerca de hechos puntuales que acontecieron ya en el fin de que transcurrió, pero un hecho que aconteció en la jornada de ya entrada a la noche, en el barrio San Miguel, dos jóvenes con un arma tumbera, ejecutando disparos al aire, fueron detenidos, esas dos personas, sí, escuche bien, dos personas jóvenes, detenidas en mediaciones del barrio San Miguel, con un arma tipo tumbera, en este caso tirando tiros al aire con esa arma, bueno, lo que dejó el fin de semana en materia de investigación, un hecho que había acontecido, un robo a una carnicería, finalmente esos productos cárnicos aparecen en las grutas, un allanamiento, lo que dejó también el día sábado, este hecho que llamó la atención de que una persona ultimara a un animal, a un perro, y en este caso también de esos temas habla, y lo que dejó la noche del fin de semana, esto decía el comisario Gabriel Yanca. Sí, bueno, específicamente el hecho habría ocurrido días previos, el día viernes ahí colaboramos con personal de la 29, que estaba haciendo una diligencia de allanamiento en un local comercial, en las grutas, y de donde se sospechaba que había participado en un hecho delictivo, en una carnicería acá, que se ubica en la calle Alemándrica, entre San Martín y Belgrano. Bueno, ahí el personal había estado investigando, y tenían un vehículo sospechoso, bueno, a raíz de esto es que se solicita a la Fiscalía la autorización para realizar el allanamiento, y es que el día viernes en hora de la tarde se realiza. Bueno, ahí en el lugar se pudo establecer que en el local comercial se encontraba gran parte de la mercadería que había sido sustraída en este local, y el vehículo que había sido identificado como participante en el hecho. Bueno, en el caso de este hecho terminan personas detenidas, en lo que dejó este allanamiento, diríamos así también. No, detenidos no hay, involucrados sí, se notificó a una de las partes como que estaba siendo investigado y notificado de la causa judicial de la investigación. En el caso, ¿es un producto cárnico? ¿Le da intervención también en este caso al área de comercio de aquí de la comuna local para intervenir en este hecho también? Sí, sí, efectivamente, por ahí en este caso solicitamos la colaboración de comercio para que establecer si el local donde estábamos nosotros practicando la diligencia se encontraba debidamente habilitado. No fue el caso, así que bueno, se realizaron por su parte en forma separada las actas municipales. Bien, entonces se pudo dar con lo sustraído entonces en ese lugar, en esta investigación que se llevó en ese fin de semana, entonces... Sí, sí, se pudo establecer quién estaría involucrado ahí sobre el hecho y bueno, se incautó ahí gran parte de la mercadería por ahí. No, en este momento no tengo bien presente por ahí qué pasó con la mercadería, si se encontraba en condiciones de ser consumida o no, o habrá sido incinerada. Por eso te digo, en este momento no recuerdo bien esa parte. Bien, lo llevo a otro hecho puntual también, en lo que fue el fin de semana largo, un hecho puntual de lo que aconteció allí en el barrio Rosita, en la calle Chubut, donde una persona, el último a un animal, se trabajó también de oficio, se recibió denuncias, ¿qué suscitó también con este hecho? ¿Qué tomó relevancia en lo que fue ese fin de semana y en la semana que va transcurriendo? Sí, efectivamente, hay un vecino que da cuenta que otro vecino de él había atacado a un can, de hecho estaba con una herida punzante, bueno, se concluyó al lugar, se dio conocimiento a la fiscalía, se recibió la denuncia a esta persona, la primera que puso en conocimiento, y bueno, después se dio inicio una investigación sobre maltrato animal, la ley sobre maltrato animal. Esta persona fue, en su momento fue aprendida y puesta a disposición de la fiscalía. En este caso, esta persona es oruta de nuestra localidad, fue aprendida, estuvo detenido, ya estamos a mitad de semana, finalmente esta persona quedó libre, ya autorizó a la fiscalía también la libertad de esta persona, por supuesto involucrado en este hecho. Sí, sí, esta persona hoy por hoy se encuentra en libertad, en su momento lo que se hizo fue practicar una diligencia de allanamiento también buscando elementos que ayuden a la investigación, indicios que dieron, que se encontraron, indicios de lo que había ocurrido el hecho ahí en el domicilio. Bueno, ahí quedó a disposición de la fiscalía con todas las pruebas de reunida. Muy bien, no es muy común que pase este tipo de hechos, sabemos que sí, en este último tiempo hay varias denuncias por maltrato animal que toma intervención, muchas veces viene la gente a caer a la policía y luego interviene, yo no sé, ¿llamó la atención de este hecho tan particular? Sí, por la relevancia sí, imaginate, por ahí la experiencia, o en otros casos, o en otros lugares, me ha tocado sobre maltrato a alguna persona que castiga al perro innecesariamente o que está atado, no le dan de comer, no le da agua, eso es lo común, eso es lo normal, no está bien, por supuesto, es un ser vivo, es un animal. Si vos querés tener un animal, tenelo bien, si no, no lo tengás, es fácil esto. Pero bueno, esta situación como esta jamás me había pasado, me ha pasado también sobre quino, caballos, que han, re flaco, falta alimento y tirándole un carro, bueno, se han tenido que hacer las diligencias, vive por haber, pero este hecho puntual no me ha pasado nunca. Esto se trabaja, bueno, acá tenemos el área de zoonopsis, pero también hay asociaciones de productores de animales que también suelen intervenir, en el caso puntual, ¿interviene nada más el área de zoonopsis municipal? No, nosotros tratamos de comunicarnos ahí, pero le dimos intervención directamente a la fiscalía, había, ellos dispusieron la prevención de esta persona, y bueno, ahí directamente la fiscalía fue la que intervino. Bien, estaba hablando de lo que fue dejando un fin de semana algo con mucha actividad policial, en este caso controles también que se deben, porque un fin de semana con mucha actividad nocturna también, ¿cómo fue la actividad nocturna de lo que fue ya sábado, domingo, ese día lunes? Sí, por suerte se había planificado ahí con personal de tránsito municipal hacer varios operativos nocturnos, control vehicular, y sobre todo ahí ya tenían, contando con elementos como para medir la graduación alcohólica de cada conductor, se realizaron tareas en varios lugares, varios puntos específicos de acá de la localidad, sin tener grandes novedades, grandes infracciones, ni nada, nada por el estilo, nada fuera de lo común, normal, se vienen manejando bien, por suerte. Cuando hablamos de normal, de graduación alcohólica, ¿qué es por allí la persona en fin de semana, la que estaba la zona ideal, mucho movimiento de gente, pero un control, diríamos, normal, no terminaron con aprendidos, o conductores de vehículos que por allí huyeron, no pasó eso, ¿hecho? ¿O usted tuvo que estar muy atento a estas cosas que pasaron? No, atento siempre se está, pero estas cosas no las... Que algún conductor haya dado bebido, puede ser, no pasó por el control, lo evadió, lo esquivó, o no alcanzó a llegar, pero te digo, en el control se trabajó en forma normal, no hemos tenido grandes novedades, por lo menos no que hayan trascendido. Bien, esto lo que va pasando en cuanto a la actividad sin nocturna, en los locales nocturnos, ¿terminan bien o algunos con alguna gresca, algún lesionado, termina en ese fin de semana? Eh, como también es normal de que la ingesta alcohólica, con el correr de las horas, de la noche, se desconozcan por ahí los amigos, pero bueno, no, tampoco hemos tenido grandes, por ahí algún, uno que empujón, pero no ha llegado a mayores, no hemos tenido por ahí la necesidad de tener que aprender a alguna persona por algún hecho particular, por alguna contravención o algún tipo de lesiones. Por suerte, este fin de semana se manejaron correctamente. Bien, lo que va a transcurrir ya la semana lo llevo en hecho puntual, también, jornada de anoche, barrio San Miguel, se entiende a dos personas que andaban con un arma tipo tumbera, toma de intervención personal de esta unidad. Sí, esto fue alrededor de las 21, somos alertados por un vecino de que se escuchaban detonaciones de armas de fuego y da descripción sobre las personas que podrían llegar a estar involucradas acerca del personal, logra dar con dos individuos que guardaban relación a cómo habían sido descriptos y al realizar el palpeo, las consultas, se puede establecer de que esta persona, entre su pertenencia, tenía un arma de fabricación casera, lo conocido popularmente como una tumbera. Bueno, ahí del lugar se pudo, nos pudimos comunicar ahí con el fiscal y el fiscal estableció dos directivas como para este tipo de hechos. Estas personas quedaron aprendidas y, bueno, en el día de la fecha recuperaron la libertad. ¿Estas personas serían oriundas del mismo sector de San Miguel, oriundas de aquí, de nuestra localidad o ocasionalmente se encontraban en esa zona? Mirá, te puedo decir que son de acá, de la localidad, en qué carácter o por qué, cómo estaban ahí en la zona, eso por ahí lo desconocemos. Lo que sí, bueno, por suerte no se pudo, no existieron personas lastimadas, ningún tipo de lesiones, nada que haya llegado a nuestro conocimiento. Así que termina estas personas detenidas, ya estamos dos en medio de 10, ¿estas personas han sido liberadas o siguen detenidas de esta unidad? No, no, en el transcurso de la mañana se recepcionaron los antecedentes y, bueno, se puso un conocimiento nuevamente a la Fiscalía y la Fiscalía dispuso que se han liberado. Bien. Comisario, consultorle también cómo se están dando los controles diarios aquí en San Antonio, principalmente, que sabemos que tiene la motorizada, también se le está trabajando. ¿Cómo estás trabajando en estos días, también con los elementos que tiene? No, 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 estamos trabajando bien, normal, tranquilos, por ahí no se han tenido grandes novedades, grandes intervenciones, persecuciones, por ahí, importantes. Se está trabajando en lo que es la prevención, la presencia, y sobre todo ahí, de que alguna persona que trate de, si tiene pensado cometer algún hecho, al ver la presencia del personal policial, desista. Se viene el tiempo para, se planifica ya temporada también para San Antonio, ¿cómo se está delineando en este tiempo que transcurre? Esta, por ahora, estoy a cargo de la comisaría, se está planificando hace un par de meses cómo desarrollar las tareas en la temporada veraniega, y bueno, estamos tratando de explotar el recurso más importante que tenemos, el recurso humano, más allá de los medios logísticos, o que tengamos o no, por ahí, lo más importante de acá de la institución es el recurso humano. Cada empleado, en su lugar, puede aportar muchas cosas, ya sea desde una consigna fija, desde una recorrida, desde alguna tarea específica, estamos tratando de explotar, y bueno, una vez que arriba el personal de refuerzo que viene para la zona, poder reunir un número más importante de empleados para la localidad. Bien, continuamos con esta edición en vivo de Noticiero del 4 a través de la pantalla de Sado TV y el audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Datos actualizados de la hora 13, según la página, dice que tenemos una temperatura de 27 grados cuatro décimas, con un cielo ligeramente nublado, la humedad relativa al ambiente del 27%, cabe recordar que la presión atmosférica es de mil seis punto cuatro en hectopascales, cabe recordar en este caso el viento es del sector este a 18 kilómetros con una presión atmosférica, ya les dije, viento de visibilidad normal, 30 kilómetros y el cielo ligeramente nublado. Reitero, 27.4, datos de la hora 13 que tenemos aquí en San Antonio, las grutas y el puerto del este. Vamos completando más información, vamos completando más actualidad y en este caso la siguiente nota es con el suficial José Torres que está también en el cuartel de bomberos voluntarios de nuestra localidad nos habla acerca de este incendio que aconteció en la mañana de hoy un incendio que se repite el año pasado también algo similar había acontecido en este mismo lugar allí en el cruce le decimos nosotros inmediaciones de la estación de servicio a pocos metros ahí a dos tres terrenos de por medio un incendio de pastizales agarró también gomas bueno trabajó el personal de bomberos voluntarios de San Antonio Oeste en este caso nos habla Torres acerca de la intervención de este hecho lo que había acontecido en la jornada de ayer sobre el mediodía en un incendio de un vehículo sobre principalmente el ciclo de tableros y lo que había dejado el día domingo un incendio en el barrio de las Tomas esto nos decía Torres si se había repetido el año pasado en el mismo lugar bueno pues con suerte que no pasó a la vivienda que estaba cerca y había unos trailers de camiones así que estuvimos ahí al borde la persona que habitan allí estaba haciendo quema de maleza alguna quema controlada se le fue el producto no había mucho viento pero el yuyo está tan seco me imagino eso entró a propagarse la verdad que al momento de llegar al lugar no encontramos ninguna persona solamente los vecinos tratando de ayudar a apagar el incendio así que no pudimos anosticarnos con ninguno sé que es un un predio un baldío tierra fiscal creo así que en el lugar no habita nadie ahí en ese en el sector donde se prendió el incendio si sabemos que hay gomas y chatarra eso si se uno ya sabía más o menos cómo fue se inquietió rápidamente con cómo fue el ataque también a ese hecho si salimos una unidad rápida nuestra unidad model 19 man una autobomba 4x4 que tenemos así que llegamos al lugar lo primero que es proteger el lado de la vivienda para que no pase para el otro lado de un paredón que hay ahí en el lugar y bueno y esperar al que llegue a nuestro abastecimiento porque demanda a esos tipos de incendios hay mucha cubierta mucha chatarra demanda mucha cantidad de agua así que tuvimos que enviar una unidad más un cisterna con 13 mil litros de agua y bueno más personal con algo de bebida fresca para el personal que estaba trabajando y que haga el recambio ¿no? del trabajo ¿cuánto llevó? casi dos horas para apagar este hecho que estamos este siniestro que aconteció con esta quema de pastizal y cubierta y otros elementos que quedan ahí porque mucha chatarra hace de siempre ahí sí salimos aproximados a 10 y cuarto una aproximación ahí del horario esta vez tuvimos que hacer un toque de sirena porque bueno estamos en horario escolar tenemos una escuela muy cerca así que tuvimos que realizar un toque de sirena para prevención de la gente de acá alrededor que anteriormente no lo veníamos haciendo bueno pues teníamos situación de COVID y la escuela no estaba funcionando presencial así que por ahí para la inquietud de los vecinos que han escuchado la sirena fue por ese motivo así que bueno salimos alrededor de ese horario y bueno recién estamos volviendo pegando la vuelta ¿con cuántos bomberos se trabajó en este incendio José? sí aproximamos nueve bomberos tres dotaciones salimos de cuartel central bueno ayer también un hecho no se no estaba de guardia voz pero siempre están en los partes en lo que fue en calle Castelo un principio de incendio en un tablero de un vehículo también llamaron a bomberos sí, sí se dieron un aviso por un incendio de vehículo así que bueno el personal está cumpliendo la guardia diurna y nocturna salen en esa ocasión rápido se hace la convocatoria al personal pero el móvil sale inmediatamente para más en estos incendios de vehículo que se propaga muy rápido así que la salida hay que hacerla lo más rápido posible bueno gracias a Dios no pasa nada ya la gente que estaba ahí los vecinos o el mismo propietario o encargado había apagado porque hay un incendio un principio de incendio en el tablero de vehículo ¿no? sí, bueno por ahí cuando el mismo dueño o algún vecino toma intervención en esto en siniestro con una carga de matafuegos o algo que tengan a mano facilita mucho ¿no? así que sí, por suerte pudieron controlar lo de ellos mismos y nosotros al arribo hacemos un control de propagación por si necesita agarrir enfriar bueno dejamos bien que se haya terminado y chequeamos que se haya terminado bien el incendio sí, lo que fue el día domingo también una madrugada una intervención en el barrio de las Tomas le decimos nosotros que la calle Firroy vendría a ser entre Malvinas y lo que es parte de la ruta que va al PAD un incendio en un depósito ¿qué sucedió allí también? bien la primera llamada a la intervención fue por un incendio vivienda de dos pisos en ese sector así que hicimos una convocatoria del personal y al momento de la riego nos dimos cuenta que eran un obrador de una vivienda cercana a la vivienda pero no no era una casa de dos pisos así que bueno la tranquilidad del personal de saber que no había personas involucradas sino bueno enfriar todo ¿no? ¿no se propagó mucho este incendio contiguo a ese depósito? ¿había otro censer errado? ¿cómo ha sido? había como un tipo vamos a decir un predepósito que se incendió y atrás había otro más ese solamente fue dañado un lateral nomás de ese de ese obrador obrador le hicimos nosotros no sé con qué fin lo tendría el dueño ¿no? del lugar solamente fue la intervención rápida de ustedes? sí sí pérdida solamente material de bueno generalmente estas construcciones son de madera y chapa así que el fuego avanza muy rápido pero pudimos salvar el otro obrador con ayuda de los vecinos estuvieron también trabajando antes de la llegada nuestra que de hecho San Antonio es así todos los vecinos son muy solidarios así que se ponen en intervención a veces sin pensar en el peligro que corren ¿no? hasta el momento de llegada nuestra así que bueno también felicitar al vecino que estuvo colaborando ahí José le llamó la atención también el estado de la calle para ingresar porque sabemos que eso son le falta un repaso ahí donde porque ustedes tenían que llegar con urgencia y el camión iba de acá para allá se cruzaba para como la gente que también quería ir a mirar no sé eso se le dificultó un poco llegar ahí en ese tramo porque estaba totalmente destruido ese pedazo de tramo de calle si la verdad que tuvimos que pegar una vuelta con el camión sufrió mucho en esa calle pero es entendible por ahí son lugares donde no está planificado el ámbito urbano pero bueno la lluvia no ayuda tampoco con el mantenimiento de las calles más en estos sectores ¿no? José ya se trabaja con lo que es incendio de pastizal incendio de campo con la gente de la zona rural ya empezó el calor ya estamos en noviembre y bueno esta es la realidad si la semana justamente la semana pasada tuvimos una reunión con la gente rural así que ahí implementamos nuestro sistema estamos le comentamos un poco de lo adquirido ahora adquirimos un kit forestal que lo estamos armando en nuestra unidad última que compramos una Hilux así que ahí también pusimos a trabajar un poco los protocolos que ya veníamos trabajando con anterior y nos han brindado un elemento primordial que nosotros necesitábamos que era un plano de todo nuestro ejido con los dueños de los campos a quien llamar y a quien no a los que están alquilados también en caso de un siniestro en los campos así que bueno y también tuvimos una reunión bueno estuvo el jefe de cuerpo en una reunión en Conesa con el agente del SPRIF y de protección civil así que bueno ya estamos trabajando en eso también preveniendo el incendio de campo si porque ya está la temporada de estar ahí nomás a la vuelta ya empezó si si ya empezó después bueno agregar también que tuvimos que terminar con nuestro sistema de capacitación interna porque bueno ahora ya se viene la temporada encima así que ya le dimos finalizado también a nuestro sistema de capacitación hasta el año que viene y seguimos con los aspirantes nomás los aspirantes ya medianamente están capacitados también tienen salida con ustedes o cubren acá en el cuartel no los aspirantes ellos van a empezar con la pasantía ahora lo que es diciembre de enero con guardia diurna acá en el cuartel van a hacer todo lo que es prevención nosotros vamos a cubrir la salida y ellos nos van a cubrir la prevención acá adentro en el cuartel bien continuamos en esta edición en vivo del noticiero del 4 a través de la pantalla Sado TV audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz 27 grados 4 décima para la actual que tenemos y viento del este a 18 kilómetros jornada calurosa completo más información completo más actualidad la siguiente nota es con quien coordinó el prelaor de 2021 clasificatorio de la provincia de Rionero que se estuvo desarrollando aquí en San Antonio estuvimos dialogando con Víctor Hugo Pinilla que hacía un comentario acerca de cómo quedó también esa clasificación jornada del día domingo lo que se prolongó hasta alrededor de las 4 o 5 de la madrugada también en las presentaciones de los números así esto nos decía Víctor Hugo Pinilla si la verdad que este fin de semana el prelaborde bueno se llevó a cabo como lo teníamos pensado con mucha gente de la provincia de Rionegro representando sobre el escenario del gimnasio municipal buscando un lugar para la delegación de la provincia de Rionegro que va a viajar en enero a Córdoba bien Víctor Hugo cómo quedan los representantes de Rionegro que estarán viajando que ya quedan clasificados también lo que se dijo en esa jornada bueno tenemos en solista instrumental Mellinger representando a los menucos igual que la pareja y la pareja de danza vamos a tener en realidad de la parte del Alto Valle los chicos del cuarteto de Malambo son de varios lugares de ahí de los pueblos de las ciudades del Alto Valle así que de ahí vamos a tener representantes del cuarteto de Malambo tenemos del paraje Ojos de Agua el Turco Gane Malambo veterano la pareja de no en realidad tenemos la cantante de Chichinale nos recordaba y tenemos el aspirante que es Nahuel de General Roca y el recitador gauchesco que es de Balcheta así que tenemos una delegación como de varios lugares de la provincia y eso está bueno porque así tenemos como toda la provincia representada Víctor Hugo ¿estuvo acorde el sonido en lo que dejó esa jornada por así parece un poco deficiente uno notó quién estuvimos allí si algunos me dijeron que bueno que el sonido no sonaba bien desde el fondo por ahí también el tema de las locutoras era que hablaban muy bajito así que intentamos bueno con el sonidista lograr que puedan hablar un poquito más fuerte para que no se acople ahora arriba del escenario los músicos escuchaban bien por ahí quizás la salida pero también tiene que ver con el lugar con el espacio el gimnasio municipal es un lugar como el polideportivo muy difícil de hacer sonido ¿no? sabemos aquellos que miramos un poquito que andamos con el tema acústica Víctor Hugo esos detalles son los pormenores ¿no? conforme con lo que dejó esa jornada que comenzó pasado la hora 21 a 30 que hasta creo se prolongó y por supuesto vimos gente que le gusta realmente el folclore si estuvimos hasta las 4 de la mañana porque hubo un desempate del aspirante que es como el más fuerte el rubro más fuerte el aspirante que busca un lugar en la borde consagrarse campeón pero conforme porque la gente lo recibió bien porque los participantes estuvieron cómodos se fueron muy contentos a pesar en estos festivales competitivos siempre hay uno que gana y hay a veces uno o más de uno que pierde y bueno es ponerse a consideración del jurado que se encuentra en ese momento pero conforme conforme con atención conforme muy conforme con la organización y eso es lo que buscamos y además la posibilidad de que todos puedan opinar para que este prelaborde a pesar de que yo soy el delegado el prelaborde es para encontrar los mejores representantes de la provincia de Río Negro e ir mejorándolo año a año así que conforme de mi parte y conforme también la gente que estuvo en el festival Víctor Hugo para cerrar la nota para informarle a la gente de San Antonio las grutas aquellos que escuchan la radio finalmente los clasificados ¿cómo quedaron? quedaron entonces el aspirante de General Roca quedó el cuarteto que fue del Alto Valle el solista instrumental que fue de Los Menucos igual que la pareja el recitador fue de Valcheta la locutora que me olvidé fue de Viedma bien Víctor Hugo esto es lo que dejó el prelabor de clasificatorio ¿no? Escuela Danza Martín Fierro tiene alguna actividad ya antes de diciembre sabíamos que el proyecto de cerrar el periodo está falta poco para ese anhelo que tienen ustedes si falta muy poquito creo que los primeros días entre el primero y el quince la idea es estar inaugurando nuestro espacio nuestro salón y bueno y el año que viene será distinto porque ya tendremos un espacio físico para poder trabajar no solamente nosotros sino también ofrecerlo a la comunidad Víctor Hugo algo más para acotar con respecto a la escuela Martín Fierro que se viene ya alguna actividad para temporada se puede hacer algo que se pergeña y si nosotros tenemos un predio el salón que bueno que es un salón cerrado de 240 metros cuadrados pero también tenemos un predio al aire libre creo que en esta semana nos vamos a juntar y veremos si hay algo que se pueda organizar para este verano se hará por supuesto Víctor Hugo como siempre te agradezco y ha sido muy amable de tu parte a vos muchas gracias por estar siempre bien antes de la pausa vamos a una necrológica también nosotros estamos le decimos a la gente por lo general años atrás en los medios locales también estamos atentos a la necrológica a ver como que ya se pasó pero acá vamos a una necrológica también de un querido vecino nuestro que en este caso nos deja un hincha de Banfield un hombre que le gustaba el tango y hacía tango también y en este caso ferroviario como se llama fraternal nos dejó Juan Estampone falleció a los 89 años de edad sus esposas hijos hijos políticos nietos bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento y comunican que sus restos serán velados en el día de mañana veinticinco del once del veinte veintiuno a partir de las ocho de la mañana en el apartamento velatorio de la calle en Avellaneda dos setenta y dos y serán inhumados a las once de la mañana en el cementerio local servicio en Presaneman enlutan la familia Estampone Palacio Maquelego Allende Navarro Hornú Klein Bravo y Purichino bueno así que comunicamos el deceso de Juan Estampone que falleció a la edad de ochenta y nueve años de edad sus restos serán velados mañana de acuerdo al informe que tengo acá en el parque de prensa que tiene servicio mañana veinticinco del once de veinte veintiuno a partir de las ocho de la mañana en el apartamento velatorio de Empresa Neymar Tiempo de pausa pausa ya continuamos seguinos en nuestras redes sociales y se parte de la información facebook.com barra Sao TV canal 4 Youtube Sao TV canal 4 Instagram Sao TV canal 4 www.saotv.com.ar Al momento de prender el fuego sabes lo importante que es la calidad de la carne y en eso Carnicería La Juana es una garantía todos los cortes de la mejor calidad durante todo el año carne premium de ternera y de cerdo también podes optar por un vino para acompañar el corte que quieras no lo dudes acercate a Moreno 455 o llamanos al 2920 60 62 91 no solo armamos tu pedido además lo llevamos a tu casa seguinos en facebook La Juana y enterate de todo lo que tenemos para vos Carnicería La Juana y un aplauso para el asador Llegó el servicio que estabas esperando Llegó Motoshop El Mecha todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo venta de repuestos indumentaria mecánica en general y mucho más y podés pagar tu repuesto en 6 cuotas con tarjetas sin interés como ya sabés vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo un servicio más Del Mecha Full Service Belgrano 1577 San Antonio Oeste Sao TV siempre pensando en nuestros abonados es por eso que sumamos en las grutas una oficina para que todos los abonados del balneario puedan abonar su cuota y hacer sus reclamos sin necesidad de llegar a San Antonio sin necesidad de llegar a San Antonio acercate a Dragstor Avenida en calle Río Negro 927 Las Grutas Río Negro ¿Sabías que en Río Negro pagar con tarjeta de crédito o débito es un derecho de las y los consumidores? Todos los comercios y prestadores de servicios deben aceptar el pago con tarjeta de crédito o débito además no pueden hacer diferencia de precio entre pago en efectivo y con tarjeta de débito o crédito en una cuota pagar con tarjeta es tu derecho si algún comercio no acepta o hace diferencias reclama en www.agencia.rionegro.gov.ar Defende tus derechos estamos con vos Defensa del Consumidor Gobierno de Río Negro Agua de Mesa Agua de Mesa Ría Cristal En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada envasamos para usted y su familia un agua pura rica libre de sodio y con control técnico permanente por ser la primera envasadora local le ofrecemos calidad y experiencia del tratamiento y llenado de nuestro producto Ría Cristal envases de 10 y 20 litros botellas de medio litro y de un litro y medio para comercios bidones descartables de 5 y 8 litros alquiler de dispensers frío calor entrega sin cargo en San Antonio Oeste y Las Grutas y Polito Yrigoyen 749 teléfonos 02934 410552 421825 Ría Cristal Agua pura de nuestra planta a su mesa CM Producciones sonido e iluminación servicio de sonido e iluminación para cumpleaños casamientos actos bandas en vivo y todo tipo de eventos luces en led luces en láser luces audio rítmicas y todo en efectos decorativos máquina de humo gran máquina lanza papeles y servicio de pantalla gigante servicio de DJ animación y locución consultas y presupuestos al celular 2920 351238 CM Producciones sonido e iluminación DJ Cristian Macei CM Producciones Carniceria Noceti tradición en carnes más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y esquina Brown agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad los esperamos con los mejores cortes en carne cerdo cordero chorizos y salchicha parrillera y también la mejor calidad en pollos Carniceria Noceti tradición en carnes Hipólito Yrigoyen 534 San Antonio Oeste Patagonia Argentina Superventajas Superventajas La Anónima Ofertas que te convienen Vení y aprovecha 70% de descuento en la segunda unidad de polvo para preparar jugo Clyde 60% de descuento en la segunda unidad de toda la marca magistral 50% de descuento en la segunda unidad de yogur entero La Serenísima 25% de descuento en desodorante Saks 20% de descuento en harina Chacabuco y si estás adherido a Plus La Anónima tenés descuentos extras Bajate la app y seguí sumando beneficios Encontra mucho más en lanónima.com.ar Supermercado La Anónima El municipio San Antonio pondrá en función el portal del puerto del este un plan de ordenamiento del uso del área El gobierno provincial realizó un aporte de 5 millones de pesos destinado a la inminente puesta en marcha del portal en conjunto con las áreas ambientales provincial y municipal permitirá resguardar los valiosos recursos naturales del puerto del este Cuidamos lo que queremos Municipio San Antonio Gestión Activa Bien, segundo bloque en esta edición en vivo del Noticiero del Cuatro a través de la pantalla de Sábado TV en la jornada de este día miércoles 24 de noviembre 2021 27 grados 4 décimas la actual que tenemos viento del este a 18 kilómetros Vamos completando más información completando más actualidad La siguiente es con el responsable del área de comercio de la Municipalidad de San Antonio en este caso estuvimos trabajando con Guillermo Martín en que en este caso es un secretario de comercio es el rol que tiene y en este caso se le consultó acerca de los trabajos que se vendrán en temporada pero ya de cara a la temporada y lo que fue el fin de semana largo varias novedades un ejemplo lo que había acontecido en la Cuarta Bajada el cierre del predio un espacio público que quisieron cerrar que no pasaran por allí bueno crear un lugar exclusivo para la gente que está en ese sector de Cuarta Bajada la actividad nocturna que tuvo la Quinta Bajada cuando hay ordenanza que no puede tener actividad nocturna sí no puede tener actividad nocturna dentro del local sí afuera un ejemplo ruidos molestos también que hubo este fin de semana esto el presagio de una temporada que ya comenzó y sin ninguna duda las inquietudes llegan y repercuten en el área de comercio en la falta por ahí de controles como se dice esto decía Guillermo Martín sí la verdad que fue un entrenamiento previo a la temporada bastante movidito fue dentro de todo con mucha gente mucha gente pero también varias anomalidades que uno vio otras regresiones que se nota y que tiene que estar el Estado Municipal un ejemplo lo que aconteció ahí en la Cuarta Bajada con este predio donde hay un parador donde hay sombrillas pero no sé si el responsable de ese parador tragredió la norma de cerrar ese predio cómo está habilitado también qué dice la ordenanza qué superficie puede ocupar sí nos encontramos que el parador de la Cuarta había delimitado con palitos y sogas y cadenas en esa zona cuando nos informa bueno fue los inspectores en el cual se los notificó después yo personalmente estuve hablando y le solicité que quitara las cadenas bueno en principio no quería pero bueno después estuvimos hablando consensuamos aceptó el error y bueno y ya terminó de sacar todos los palos no lo hizo nos hizo en el momento por una cuestión de la cantidad de gente que había pero cuando tuvo oportunidad lo sacó el concesionario de muy buena manera lo hizo es más aceptó que se había extralimitado el pliego dice que puede delimitar una zona en la zona de carpa como un poco para lo que es el paso de quien alquila la carpa pero él aceptó y bueno y él justo en este momento no está pero viene el fin de semana y ahí vamos a consensuar cuál va a ser el límite cuando dice consensuar ahora desde el consejo cuando se habilita no hay una determinada superficie habilitada para lo que es uso de carpas uso de sombrillas que tienen allí y el espacio público donde uno puede transitar por el momento se ve como que todo quiere ser privado entonces eso es la opción no, por eso por eso el pliego te dice te establece una limitación entonces bueno un poco ir y sentarnos y decir bueno es hasta acá donde va delimitar ahora el concesor dijo que fue una intervención no se dio cuenta si dice que lo habían hecho en su momento cerrando por cuando estaban en obras haciendo algunas obras y que bueno lo dejaron pero bueno aceptó que sí que estaba que se había excedido y por eso lo sacaron y siguiendo en esa jornada este fin de semana también me voy al otro parador el parador también tuvo actividad de un evento al aire libre las ordenanzas municipales decían que no puede haber fiestas o actividades dentro del local si fuera el local como es esto el pliego establece que no puede tener actividad nocturna el parador habían solicitado hacer una fiesta los días 20-21 un evento en el cual se elevaron todos los informes desde lo que es área asesoría legal y lo que es medio ambiente no registraba oposición entonces bueno se autorizó hacer la fiesta controlada con determinados requisitos en la cual se firmó acuérdate que eso se paga un canon por entrada un promedio de 1.500 o 2.000 personas podía estar en un periodo cerrado lo cual estaba delimitar para no obstruir el paso ¿no es cierto? de lo que es la playa acá lo encontró nuevamente en otro cuello de botella porque dice el concesionario pide autorizar pero en el espacio público que todos pueden transitar más allá que sea un oliva nocturna ¿no es cierto? entonces yo quiero bajar por esa primera bajada pero ¿qué me impide? no, no tenías el lugar para poder bajar y tenía si había hecho el acceso para vos poder bajar a la playa si ingresar a lo que era el predio donde se hacía el evento ¿entendés? o sea tenías el lugar para vos bajar por la quinta bajada y poder llegar a la playa tranquilamente no había ninguna oposición o sea Guillermo la pregunta que hago de fondo nosotros estamos siguiendo de cerca todos estos de la apertura temporaria donde se dice que en los paradores no habría actividad nocturna ¿no dicen? el pliego dice puntualmente lo que fue la quinta y la tercera que son los pliegos nuevos es que no deberían tener actividad no se le permite el tema de actividad nocturna bueno aquí nocturna sería no sé pub dentro del mismo música alta en la noche dentro del pub adentro del local comercial a ver el pub se puede habilitar como confitería una confitería puede estar abierta entre las dos o tres de la mañana que va a ser lo que se va a autorizar lógicamente lo que es boliche bailable no puede bailar no puede haber baile en este caso no puede funcionar como boliche pero ahora yo puedo pedir permiso y hacer al aire libre como hicieron este evento se puede hacer entonces si vos venís presentas un evento y lo autorizan las áreas inclusive podés preguntarlo también en el consejo deliberante lo y se autoriza si bien entonces esa es la pregunta si no puedo hacer dentro del local dentro del local si al aire libre siempre y cuando tengo atención puedo hacer un evento igual hay que ver y ver si se autoriza o no tampoco es para que se tome digamos por costumbre claro uno ya teniendo la gala viste como son los argentinos por ejemplo un parador ha presentado una grilla de actividades que bueno eso se va a elevar y se va a tratar si se da en los eventos o no Guillermo dijiste es la prueba piloto ya de cara a la temporada y la temporada está y empezó a hablar si, si, está vos sos igual que yo vivo en San Antonio vivo en la junta pero sabemos que se adelantó la temporada se adelantó la temporada y en el caso los vecinos comienzan a denunciar ruidos molestos desde ese sector que estamos hablando música muy alta vos lo has visto los padres de 6 te han reclamado también en lo que fue segunda bajada ya es otro tema a tener en cuenta cuando en lo que fue tercera bajada hubo tengo varias quejas de un lugar que inclusive se le hizo el acta de infracción y bueno tengo muchas quejas que se han presentado lógicamente estamos viendo el tema del controlar estamos los lugares que no está permitido el tema de eventos musicales estamos notificándolos que no pueden realizar eventos y que en caso de realizar dentro de un lugar tiene que tener todas las medidas para que no salga el sonido afuera por ejemplo un caso que tuvimos hubo un cantante y dejaron las puertas abiertas lógicamente va a salir todo el sonido entonces eso es lo que vamos a notificar y a hablar Guillermo ahora te encuentras con suficiente personal para todo esta batería de la que ves que se viene y el control que inclusive estaba diciendo el señor también el personal de comercio el inspector detrás facultades para el control decir a aquella persona que puede bajar también señora no puede bajar animal porque puede poner la punta también va a tener esa facultad nosotros vamos a trabajar nosotros vamos a trabajar en eso con todo lo que son las bajadas y bueno notificando a los turistas la zona que puede bajar con animales la idea es poner una persona por bajada entre lo que es la cero y la séptima donde se va a hacer el control tanto de la bajada de de vendedores ambulantes ¿no es cierto? y bueno estamos también trabajando en conjunto con medio ambiente con el tema de los chicos que están repartiendo las bolsitas para basura en la cual también van a notificar el tema de los perros más que todo sí, sí, sí Guille y me voy al hecho puntual control de playa ya lo viste este fin de semana yo lo vi te está faltando o hay que ser maduro tan riguroso el control de playa con los vendedores porque están los que están habilitados y los que no están habilitados y ya lo notamos este fin de semana sí, lógico este fin de semana tuvimos muchos que inclusive nos veían se iban por otro lado para así que bueno estuvimos varias situaciones en la cual se los identificó tener los otros que también ya están trabajando por ejemplo la churrería que ya ellos siempre están con el permiso pero sí vamos a hacer ya estamos organizando todo lo que va a ser el operativo para la playa por eso te digo lo importante de tener una persona por bajada ¿no? controlando eso van a estar con los inspectores vamos pero sí vamos a dar se avisaron la temporada muy movida y yo estoy viendo no es que sea campesina no somos contemporáneos pero va a ser una una temporada de mucha discusión por lo que vemos y ya viendo lo que está pasando sí va a ser una temporada con mucha gente va a ser una temporada típica lo que venimos generalmente ¿no? pero sí estamos trabajando fuerte en eso y bueno vamos a hacer todo lo imposible para y lo posible para para controlar ¿no es cierto? tenemos mucho por suerte como te decía tenemos mucha ayuda también de lo que es la gente del medio ambiente que los chicos van a estar informando ¿no es cierto? entonces bueno vamos a tratar de trabajar bien continuando con esta nota con el actual responsable de área de comercio Guillermo Martín se le consultaba acerca de el tema de los locales nocturnos san antonienses también cómo se controla la actividad nocturna en cuanto a habilitaciones comerciales cómo están y la intervención en carnes que no estaban en mal estado toma intervención la policía y es convocado también en el área de zoonosis bueno ¿cómo se regulan los horarios también de los comercios en san antonio este hay una ordenanza que dispone el tema de horarios para los comercios esto nos decía Guillermo Martín la sugerencia con que eso lo consensuamos un poco también con la con la gente de la comisaría es tras 5 5 y media de la mañana generalmente como lo que es pa boliche ¿no? estamos consensuando eso la idea es un poco establecer ese horario más que todo por lo que son los cierres de los boliches para que la policía tenga tiene que asistir a cada cierre de boliche ¿no? ¿y esto seguirá por toda la temporada estos horarios? porque no lo bajan pero viendo que san antonio está teniendo actividad y muchos se quedan acá la idea la idea es un poco continuar con este horario ¿no? y si no consensuarlo un poco con los comerciantes también Guillermo el tema horario ¿cómo lo regula el tema horario? un ejemplo los maxi kioscos ¿hasta qué hora puede estar abierto? las despensas ¿hasta qué hora puede estar abierto? es una pregunta que cualquiera se pregunte y hace obvio no tengo animosidad nada no, no un comercio puede estar abierto a las 24 horas pero bueno las sugerencias son establecer unos horarios como para tener un mejor control por eso te digo de las 5 y media algunos en estos momentos hay algunos kioscos que van a continuar abiertos pero después de las 12 no pueden vender bebidas alcohólicas que es lo que se controla otros han optado que entre 3 de la mañana ya cerrar algunos kioscos entonces bueno es ir consensuando un poco con la gente ¿no está regularizado un determinado horario que diga la ordenanza municipal un kiosco en verano puede trabajar hasta las 2 de la mañana una heladería puede trabajar también hasta las 2 de la mañana y después ya hasta el otro día no sé 6 o 7 ¿no tenemos un horario reempezado todavía por ordenanza municipal? no, por el momento no pero bueno lo ideal sería empezar a trabajar en eso si, todo un tema porque son detalles que uno no, detalles que no hemos encontrado y que bueno hay que empezar a ver meticulosamente cada cosa ¿no? no, no vale pero es un tema es real tal cual no lo puedo obviar Guillermo y en cuanto a controles este fin de semana también una semana que se robó trabajaron con personal policial en controles donde se secuestró carne también de una carnicería que se había robado también sí, sí, sí tuvimos una situación en la cual la policía nos solicita la presencia del municipio en la cual se había descubierto carne robada y llegamos a una artillería que bueno no tenía la habilitación finalizada siempre nos encontramos con eso y procedimos a hacer una inspección y procedimos a la clausura y a retirar mercadería en mal estado esta carne había sido robada y la tenían de determinadas personas para vender para consumo el local comercial ¿cómo era? era un local comercial una rotillería donde tenían esa carne ¿no? hay que estar atentos con el tema ya de temporada con la carne que se consume hay que seguir de cerca porque uno consume pero no sabe de dónde viene no, no, no por supuesto eso siempre es lo que decimos nosotros ya hemos hecho ya el relevamiento de las carnicerías en San Antonio se está trabajando muy bien en eso y el control lógicamente tenemos ingresos de carne que bueno estamos detectando pero sí hay que tener cuidado con eso y comprar en lugares habilitados ¿el sector de trapedencia finalmente se habilitó o se está trabajando todavía? se está trabajando estamos con el tema de la casilla para el lugar lo ideal es empezar ya en diciembre colocando una casilla y empezar con el tema de la transferencia que es el control de todo el ingreso de mercadería bien continuamos en esta edición en vivo del noticiero del 4 a través de la pantalla de Sado TV audio que se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz vamos a notas que manteníamos también integrantes de de la clase clasista combativa que está en las rutas que en este caso que viene trabajando con merenderos en la mañana de hoy se acercaron a la municipalidad de San Antonio Este para reclamar y peticionar elementos como lácteos y otros elementos en seres para dos merenderos que tienen allí y un comedor bueno estuvimos dialogando con ella y que se presentaron precisamente en la mesa de entrada en la comuna local esto nos decían en la mañana de hoy buen día mi nombre es Mariana Guimaraes somos de las grutas de los merenderos médanos del golfo bolitas felices y venimos acá a reclamar al señor intendente que él nos dijo que nos iba a dar una ayuda con el tema de la leche la harina la azúcar entonces nos están tomando el pelo porque nos dieron 16 cajas de leche para los dos merenderos y tenemos 49 chicos todos los días para darle la leche bueno vamos por parte esta petición que hacen ustedes de leche para el merendero esto ya lo en este tiempo que transcurre ¿peticionaron? o hace tiempo que venían entregando el municipio a través de desarrollo social y ahora no están cumpliendo eso no están cumpliendo eso nos dieron una ayuda hasta agosto entregamos notas no nos dieron respuesta y ahora venimos de nuevo a reclamar que nos tienen que ayudar porque nos parece una vergüenza la poca ayuda que nos están dando sabiendo que ellos tienen y pueden ayudarnos venimos a pedir porque necesitamos no porque tenemos ganas de venir a molestarlos bien gira un poquito la cámara y otra representante también hola ante todo buen día tu nombre hola soy Marina Rasposo soy técnica de la organización ya venimos de hace rato ya vamos un paro en baste muchos meses atrás somos del marzo del año pasado empezamos siempre tuvieron notas siempre cosas no tuvimos buena respuesta se me lo ayudaron pero muy poquito y estamos asistiendo cada vez más gente y ya no nos alcanza Melina cuando hablamos de este merendero estimate ¿de qué cantidad de niños y niñas van a estos merenderos que ustedes están peticionando? casi 30 30 chicos 49 chicos en total 58 perdón 58 chicos hay bueno hablamos de en este caso ustedes de una petición de leche están solicitando en este momento pero vamos por parte ¿qué otras peticiones? había un convenio entre los merenderos y el municipio y no se está cumpliendo ¿cuál es el problema que se manifiesten acá? el problema de acá es que nosotros presentamos nota todos los le dicen que sí que sí que sí vamos y es una cierta es que no hay señores es para gola día porque claro el detenente la mando a pa gola día y para gola día los traba y que vayamos a ella se están burlando de nosotros bueno ¿habrán sido recibidos por la autoridad de esta mañana que se encuentran aquí frente al municipio? sí lo vimos con el secretario ahora queremos una respuesta bien ¿esta petición la hacen acá y en las rutas ¿dónde lo están haciendo estos reclamos? acá nosotros porque nosotros pertenecemos para acá bueno te agradezco y has sido muy amable muy amable bueno termino con vos me decía hablar de desarrollo social de la municipalidad pero en cuanto a provincia ¿no han tenido la posibilidad también de tener contacto con autoridades provinciales para ver ahora vamos a ir a marchar afuera de acá de desarrollos humanos donde el señor Roberto Torres que nos cerró las puertas como perros quedamos afuera también le pedimos ayuda le entregamos notas nos dijo que no iban la respuesta cuando nosotros fuimos él agarró y nos cerró la puerta ni siquiera nos quisieron dar un número de teléfono para poder comunicarnos con él nos atendió una señora creo que es Sandra y nos dijo que nos iban a estar llamando nos dejaron nuestros teléfonos nos pidieron nuestros teléfonos y nos dejaron ahí en espera entonces ahora vamos a marchar allá también a hablar con este señor Roberto Torres porque nosotros necesitamos que nos ayuden porque sabemos que ellos nos pueden ayudar ahora mi pregunta y le pregunto de nuevo me decía que cantidad de niños y en este momento me decía ya estamos mes de noviembre cuando todos entramos a mirar es cierto todos miramos y hacemos esta mirada que comienza la temporada y comienza a haber trabajo hoy la realidad no es esa entonces no, no es esa la realidad nosotros estamos pidiendo que nos ayuden hasta que terminen las clases nosotros todos hacemos temporada todos trabajamos la idea es esta darle la leche todo el año a los chicos nosotros le damos hasta ahora hasta que terminan las clases porque hacemos temporada pero no porque vivamos en un lugar turístico se quiere decir que nosotros no tengamos necesidades tenemos muchas necesidades y esto es un plan que nos dan a nosotros la CCC nos promete un plan de 16 mil pesos plan potencia de trabajo por eso nosotros estamos acá es un trabajo para nosotros y damos la leche y lo hacemos con esfuerzo y esto lo estamos haciendo pulmón ponemos un poquito cada una de las compañeras y elaboramos todos los días salimos a pedir a las panaderías pedimos ayuda por todos lados y nos ayudan más la gente de los comercios que provincia que nación que el estado por eso nosotros venimos a reclamar acá que ellos nos tienen que ayudar y en este caso este reclamo me decía que lo hacen hoy aquí en la municipalidad pero también a través del desarrollo social de provincia no ha tenido una respuesta pedaciente en cuanto a esta petición no hemos tenido una respuesta pedaciente acciones a seguir durante este tiempo tratar de que esto se pueda encarrilar porque si hay 39 o 40 chicos hay necesidades básicas creo que el gobierno lo tiene que ver o rever esta situación el gobierno lo tiene que ver y nos tiene que ayudar como es Melina la ley ¿cuánto? hay una ley que firmaron a muchos de ayudantes para ayudar a los merenderos y a todos en los comedores bueno vamos a ponerlo de acuerdo porque hablaba un poco acá claro te decía hay una ley hay una ley que están dando las ayudas en todas las ciudades de los países para los merenderos y los comedores y nosotros también queremos que nos ayuden a nosotros y vamos a abrir un comedor también porque nosotros en el invierno nos cuesta un montón nos cuesta un montón no tenemos laburo la peleamos la sobrevivimos y hay muchos chicos que no tienen para comer esto lo del merendero es hasta ahora terminar las clases ¿no es cierto? uno piensa y ve el común de la gente que comienza temporada y puede haber trabajo después en marzo es la idea de volver con un comedor ¿esa es la idea? no, en marzo no cuando comiencen las clases en febrero nosotros tenemos ganas de abrir un comedor por ahora estamos dando la leche en la casa pero también queremos esto es techo tierra y trabajo pedimos eso la pregunta del común te va a decir ¿cuántos merenderos tienen entonces hoy las grutas? dos dos merenderos y un pronto comedor en este caso estos merenderos son que están funcionan en domicilios particulares sí, en domicilios particulares en domicilios particulares en mi casa y en la casa de las compañeras ¿dónde está ubicado para tener una idea? en el barrio Médanos del Golfo en la entrada de las grutas y el otro está en la toma en una de las tomas está funcionando el otro merendero porque por ahí hay gente que quiere hacer solidaridad con ustedes por ahí hay un contacto ¿cómo puede hacer? sí, sí se puede comunicar con nosotros el número 2920-34-93-35 si no el de Melina Melina vamos entonces porque estamos tengo que correr la cámara para acá la cámara para allá bueno entonces repite el tuyo 2920-34-93-35 quien se ponga una mano en el corazón y nos quiera ayudar vamos a ser más que agradecidos bueno Francisco no se actualiza la página quedó con datos de la hora 13 el registro era de 27 grados cuatro décimas la humedad del 27% viento del oeste a no viento del este a 18 kilómetros tiempo de pausa pausa ya continuamos seguinos en nuestras redes sociales y se parte de la información facebook.com barra saotv canal 4 youtube saotv canal 4 instagram saotv canal 4 www.saotv www.saotv.com.ar al momento de prender el fuego sabéis lo importante que es la calidad de la carne y en eso carnicería la juana es una garantía todos los cortes de la mejor calidad durante todo el año carne premium de ternera y de cerdo también podés optar por un vino para acompañar el corte que quieras no lo dudes acercate a moreno 455 o llamanos al 2920 60 62 91 no solo armamos tu pedido además lo llevamos a tu casa seguinos en facebook la juana y enterate de todo lo que tenemos para vos carnicería la juana y un aplauso para el asador llegó el servicio que estabas esperando llegó motoshop el mecha todo lo que necesitas para tu moto o cuatriciclo venta de repuestos indumentaria mecánica en general y mucho más ah y podés pagar tu repuesto en 6 cuotas con tarjetas sin interés como ya sabés vamos a buscar tu ciclomotor a tu domicilio sin cargo un servicio más del mecha full service belgrano 1577 san antonio oeste sao tv siempre pensando en nuestros abonados es por eso que sumamos en las grutas una oficina para que todos los abonados del balneario puedan abonar su cuota y hacer sus reclamos sin necesidad de llegar a san antonio sin necesidad de llegar a san antonio acercate a dragstore avenida en calle río negro 927 las grutas río negro sabías que en río negro pagar con tarjeta de crédito débito es un derecho de las y los consumidores todos los comercios y prestadores y prestadores de servicios deben aceptar el pago con tarjeta de crédito débito además no pueden hacer diferencia de precio entre pago en efectivo y con tarjeta de débito o crédito en una cuota pagar con tarjeta es tu derecho si algún comercio no acepta o hace diferencias reclama en www.agencia.rionegro.gov.ar defende tus derechos estamos con vos defensa del consumidor gobierno de río negro agua de mesa ría cristal en nuestra planta de san antonio oeste y con la tecnología más avanzada envasamos para usted y su familia un agua pura rica libre de sodio y con control técnico permanente por ser la primera envasadora local le ofrecemos calidad y experiencia del tratamiento y llenado de nuestro producto ría cristal envases de 10 y 20 litros botellas de medio litro y de un litro y medio para comercios bidones descartables de 5 y 8 litros alquiler de dispensers frío calor entrega sin cargo en san antonio oeste y las grutas y polito y rigoyen 749 teléfonos 02934 410552 421825 ría cristal agua pura de nuestra planta a su mesa cm producciones sonido e iluminación servicio de sonido e iluminación para cumpleaños casamientos actos bandas en vivo y todo tipo de eventos luces en led luces en láser luces audio rítmicas y todo en efectos decorativos máquina de humo gran máquina lanza papeles y servicio de pantalla gigante servicio de dj animación y locución consultas y presupuestos al celular 2920 351238 cm producciones sonido e iluminación dj cristian masay cm producciones carniceria noceti tradición en carnes más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne estamos en Hipólito y Rigoyen 534 y esquina brown agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad los esperamos con los mejores cortes en carne cerdo cordero chorizos y salchicha parrillera y también la mejor calidad en pollos carnicería noceti tradición tradición en carnes hipólito y rigoyen 534 san antonio oeste patagonia argentina en la anónima en la anónima ya está llegando el verano empecé a disfrutarlo con nuestras ofertas 80% de descuento en la segunda unidad de remeras 30% de descuento en toda jardinería decoración y en termos mates y bombillas y hasta 30% de descuento en camping piletas muebles de exterior y sillas y reposeras de playa y los jueves con plus anónima 15% de descuento adicional en un montón de productos encontra mucho más en lanónima.com.ar supermercados anónima en la municipalidad de san antonio oeste recuperamos el salón de actos ahora denominado de los intendentes el acondicionamiento de este espacio institucional tan representativo implicó reparación de techo ventanas pinturas piso cortinas araña de iluminación mobiliario e instalación de wifi puesta en valor del palacio municipal municipio san antonio gestión activa activa Gracias por ver el video. 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 Hablando de Sierra Grande, ¿cuántos equipos de Sierra Grande se sumaron a este torneo ahora? No, están los dos, los dos que entraron en el torneo pasado, están ellos dos, Barrio Industrial y Atlético. Bien. Bueno, una segunda fecha donde normalmente entran, bueno, no, la mayoría de los planteles no perdieron ritmo todavía, había por ahí falta de motivación por alguno, como vía electrónica, pero ya la mayoría se conoce en este equipo, ¿no? Sí, sí, no, aparte no paramos ni una semana, lo único que habían parado fueron aquellos que habían quedado eliminados en la primera rueda de lo que es zona y después, bueno, los demás estamos continuamente jugando porque se terminó y se volvió a arrancar a la semana nomás. Y sí, el electrónico hoy vino con un equipo diezmado porque, bueno, le han faltado jugadores, pero... Sí, sí, me decía que había lesionado y alguno que ya por razón empieza el tema de trabajo de temporada también. Sí, 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 no, por eso se complica, por eso se va hasta las terceras a agregar jugadores y, bueno, sí, porque ellos completos tienen buen equipo. ¿Y en cuanto a otros resultados que se dieron hoy, más o menos tenemos una idea, Héctor, o ya tenemos un ficto en la segunda, ya, de lo que va a ser la fecha también de este torneo, ¿no? Sí, sí, ya tenemos todo el ficture, ya se le entregó a todos los delegados, así que ya cada uno sabe en qué horario que nos toca y, bueno, en la fecha que están para Sierra Grande. ¿Cierra Grande? ¿Próxima semana, entonces? Sí, sí, el próximo domingo estaríamos jugando, donde va a ser el local Atlético Sierra Grande. Bien, estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo del Noticiero del Cuatro, a través de la pantalla SAU TV, y vestimos con López a ver si se actualizan datos del tiempo, y sí, cuando pasaron casi 51 minutos, ya muy cerca de la hora 15, se actualizó tanto el tiempo, Francisco, abrí cualquier ventanita, que yo tengo, lo tengo acá también, es de 29 grados la actual, datos de la hora 14, le digo, señor o señores, es así el servicio meteorológico, ya apenas 9 minutos para la hora 15, recién no actualiza datos de la hora 14. 29 grados la actual que tenemos, con un cielo ligeramente nublado, la humedad relativa del ambiente es del 25%, la presión atmosférica 1.005.8 en hectopascales, viento del este a 18 kilómetros, visibilidad normal. Reitero, la temperatura actual es de 29 grados, ya estamos en la máxima que se pronosticaba para hoy, mientras que para la tarde, ¿qué nos dice para la tarde? Para la tarde dice, cielo parcialmente nublado, allí en pantalla lo vemos, el viento va a estar predominando del sector sur, ahí va a andar entre 23 y 31 kilómetros, mientras que para la noche, atención, el pronóstico dice, para la noche, chaparrones, nos dice que, esto es un pronóstico, viento norte andaría en la noche, entre 32 y 41 kilómetros, y la probabilidad de chaparrones en la costa del Golfo, mientras que para mañana jueves, nos está dando una mínima de 17 grados, y una máxima de 27 grados. Reitero, la temperatura actual que tenemos en San Antonio a esta hora es de 29 grados, y el viento es del sector este a 18 kilómetros. Cerramos esta edición en vivo del 4, en el día del vino argentino, Francisco Javier, tenemos que hacer el mérito también el día de la bebida nacional, bueno, cabe recordar que fue declarada bebida nacional en el año 2015 por la ley 26.870, es día del trabajador plástico también, bueno, día del jubilado y pensionado de luz y fuerza. Bueno, entre tantas efemérides, hay muchas también, hace referencia que un día como hoy fallecía Freddy Mercury. Francisco Javier López estuvo en la asistencia técnica y puesta en el aire para FM La Radio en el 90.7 MHz, mi nombre es Carlos Antenao, la propuesta queda hecha para la tarde 16.15 en la 97, ahí andamos haciendo el habitual y cotidiano Tardes de Radio junto a la señora Patricia Ferman, donde hay información, comentario, actualidad, y tratamos de ponerle un poquito de buena onda en la tarde sanantoñense. Francisco, que la audiencia será hasta mañana y muchísimas gracias. Francisco, que la audiencia será hasta mañana y muchísimas gracias. Francisco, que la audiencia será hasta mañana y muchísimas gracias. Vuelve la expectativa del encuentro, de las reuniones y el tiempo junto.